¿Y esto? Es un regalo. ¿Ah, sí? ¿De qué? Una obsesión que irá escalando. Que me des la cadena. Sigo pensando en esta chica, Adriana. A mí la verdad no me gusta. Pero no será la única. ¡Chispas! ¡Estrellita! Venía a despedirme. ¿Despedirte? Sí, en unos días me voy a Bolivia. Tu nombre y el mío. ¡Madre, espérame, por favor! ¡No están solas! ¿Sabe que Davis Orozco va a cantar en el cumpleaños de una de las alumnas de tu universidad? Hoy, inmediatamente después de Al Fondo Hay Sitio, en América.